Hola que tal amigos, mi nombre es Jesse. En este video les quiero presentar las últimas noticias sobre el segundo paquete de estímulo económico. El día de ayer por la noche, el presidente de Estados Unidos a última hora firmó una extensión para que el gobierno tenga los fondos suficientes para los próximos dos días para número uno, el gobierno, como sabemos los políticos, tengan el tiempo suficiente para aprobar 1.4 trillones de dólares para financiar el gobierno hasta septiembre 30, 2021. Y número dos, aprobar ese estímulo económico de 900 billones de dólares que incluye una segunda ronda de cheques de estímulo económico más o menos de 600 dólares y también a nivel federal una extensión del desempleo. Por otra parte, les quiero presentar qué fue lo que pasó el día de ayer sobre ese estímulo económico de 1.200 dólares y siendo muy honestos y transparentes con ustedes en este momento, ese cheque de estímulo económico de 1.200 dólares ya realmente no se va a venir dando. Todo indica que solamente va a ser 600 dólares. Por otra parte, les tengo muy buenas noticias a todos ustedes que me miran y viven en el estado de Michigan. El estado de Michigan acaba de aprobar 465 millones de dólares en fondos para ayudar a las personas en este estado extendiendo el desempleo y ahí las personas van a poder hasta calificar para un estímulo económico de 1.650 dólares. Les tengo más detalles sobre esto, así que pongan mucha atención. Y por último, les quiero presentar cómo está la situación en este momento con el coronavirus. Como sabemos, he estado subiendo los casos drásticamente una vez más. Y también en este momento, ya que la vacuna está aquí en Estados Unidos, políticos de alto rango ahí en Washington ya se han tomado la vacuna y ni se imaginan quién se va a venir tomando esta vacuna del coronavirus este lunes en vivo. Les recomiendo que se queden hasta el final para que no se vayan a perder todas las noticias que les tengo tan importantes en este video. Pero primero, les quiero mandar muchos saludos a Misael Arevalo, Luz y a Luz Vilches Morales, ya que fueron de las primeras personas que comentaron en el video anterior. Dicho eso, vámonos a los temas de hoy. Bueno amigos, como siempre, por favor, en este momento digan los comentarios de donde me miran porque siempre tengo esa curiosidad. Y bueno, que empezar con el primer tema de hoy que es muy importante. Trump firma un proyecto de ley de financiación de dos días mientras el Congreso se apresura a finalizar el gasto del acuerdo sobre un estímulo económico. Trump firma un proyecto de ley de financiación del gobierno de dos días apenas unas horas antes de la fecha límite del cierre. Como sabemos, si Trump no hubiera firmado esto el día de ayer por la noche, el gobierno tendría que haberse cerrado por completo. Por eso lo han extendido por dos días más para tener más tiempo para llegar a un acuerdo. Los legisladores esperan ganar más tiempo para finalizar un paquete de estímulo económico alrededor de 900 billones de dólares. Su objetivo es vincularlo a un proyecto ley de gastos de gobierno de todo el año. Eso se los he venido mencionando ya por varias semanas. El gobierno lo que va a venir haciendo es aprobar dos estímulos, dos fondos básicamente. Uno para financiar el gobierno. Número dos para aprobar un estímulo económico de 900 billones de dólares donde incluye ahí la extensión del desempleo a nivel federal de 300 dólares. Aún no se aclara cuántas semanas se van a venir mandando, pero por lo menos serían 10 semanas del desempleo. Y también incluye una segunda ronda de cheques de estímulos económicos de 600 dólares. Entonces amigos, ya que ustedes saben eso, que no se cerró el gobierno, que la verdad son buenas noticias, son las únicas buenas noticias que nos dieron el día de ayer, porque si se hubiera cerrado el gobierno, eso ya hubiera sido el colmo con esos políticos. Sería un colmo por completo. Pero bueno, no se cerró y tienen dos días más para llegar a un acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que técnicamente tienen que llegar a un acuerdo para el domingo por la noche. Entonces ya veremos si se pueden poner de acuerdo y aprobar un nuevo estímulo económico. Pregunta para ustedes. Ya que el gobierno se ha extendido por dos días más, ¿ustedes piensan que en los próximos dos días sí van a dejar la política al lado los demócratas y los republicanos y al fin llegar a un acuerdo? Díganme en los comentarios. El día de ayer se lo mencioné brevemente, ¿verdad? Cuando Josh Hawley trató de presionar a los líderes demócratas y a los líderes republicanos para que en vez de que manden 600 dólares de estímulo económico, por lo menos fuera 1.200 dólares para adulto, 500 dólares para los dependientes, igualito como fue en el Karzak. Déjenles presento qué fue lo que ocurrió para que sepan, ¿verdad? ¿Por qué no se dio esto? El republicano Ron Johnson bloqueó el viernes un esfuerzo para aprobar una segunda ronda de control de estímulo argumentando que el alivio del coronavirus debe ser objetivo y suscistando preocupaciones sobre la deuda del país. La razón por la que Johnson se opuso a la propuesta de Hawley se reduce a los números, dijo el senador de Wisconsin en un discurso en el Senado el viernes. Así que pongan mucha atención con lo que les voy a mencionar ahorita. Actualmente se estima que hay entre 9 y 11 millones de estadounidenses que están desempleados, según Johnson. Sin embargo, la primera ronda de pagos directos se destinó a 115 millones de hogares en Estados Unidos, muchas más personas que las que actualmente están sin trabajo, dijo. Además, las encuestas muestran que los primeros controles de estímulo a veces no se utilizaron para pagar lo esencial. Fíjense, amigos, la ridícula es que dijo. En cambio, se destinaron principalmente a ahorros y deudas, agregó Johnson. Y dice, no creo que se pueda considerar que estos pagos directos a las personas sean estimulantes. Eso, amigos, es bien ridículo lo que acaba de decir este senador Ron Johnson porque dice que ese estímulo económico que se mandó en marzo, las personas mejor lo depositaron en el ahorro, ¿verdad? Aunque las personas lo hayan puesto en sus ahorros en aquel entonces. Donde estamos en este momento, se lo puedo garantizar que esas personas ya agotaron todos sus ahorros por todos los billes que tienen, la renta, la comida y todo eso. Esos políticos como que piensan que un cheque de estímulo económico de 1,200 es una gran cantidad de nunca visto aquí en Estados Unidos. Ya los viera a estos políticos, ¿verdad? En una pandemia así, si a ellos solamente le mandaron un cheque de todo el año a ver cómo reaccionaban ellos. Pero obviamente, ellos están bien desconectados. Y es un poco ridículo decir que las personas no utilizaron ese dinero para lo esencial. En aquel entonces, había leído muchos artículos que muchas personas estaban inyectando el dinero de 1,200 dólares a la economía. Por eso la economía no bajó a los niveles tan bajos. Porque sí, la bolsa de valores bajó por un periodo, pero en este momento, como vemos, está en unos niveles muy altos, ¿verdad? Entonces, muchas personas agarraron ese dinero, pagaron renta, fueron a de compras, ¿verdad? Que ha ido mucho a la economía. Y también esos 1,200 dólares, muchas personas compraron acciones en la bolsa de valores. Así que es un poco ridículo lo que está diciendo este senador. Porque dice que esa es la razón porque no quiere mandar 1,200 dólares. Díganme en este momento, ¿qué opinan ustedes? Bueno amigos, esto es lo importante. Si vienen llegando a un acuerdo, ¿qué decir? El domingo, ¿verdad? ¿Qué decir que lleguen a un acuerdo el domingo y aprueben los 900 billones de dólares sobre ese estímulo económico? Muchas personas, bueno millones de personas, ya se les va a venir terminando el desempleo por completo después de Navidad. Nomás para que ustedes sepan qué es lo que va a venir pasando. Aunque lleguen a un acuerdo, por decir el domingo, el desempleo a nivel federal que quiere mandar de 300 dólares, ¿verdad? Las personas no lo van a venir recibiendo o viendo ese dinero en su cuenta automáticamente. Esto ya va a depender de cada estado. ¿Cómo están los sistemas? Como sabemos, los sistemas con el desempleo en cada estado los están usando la tecnología de hace 50 años. Por eso, a miles y miles de personas recibieron su desempleo. A veces le mandaron un cheque de 20,000 dólares. ¿Por qué? Porque no recibían el dinero por semana y se lo tenían que, bueno, se esperaron por meses y se lo mandaron todo por junto. Por eso, amigos, aunque lleguen a un acuerdo, en los próximos días las personas van a tener que esperarse por varias semanas o hasta meses, dependiendo en qué estado están. Y hay que recordar, todo indica que este estímulo económico sobre el desempleo no va a ser retroactivo. Nomás para que ustedes sepan esos detalles tan importantes. En este momento lo que quiero hacer es presentarles el estado de Michigan. El estado de Michigan, como se los he mencionado, acaba de aprobar 435 millones de dólares en fondos para ayudar a las personas que están en el desempleo, para ayudar a las pequeñas empresas. Y también importante, va a haber algunas personas que van a calificar por un estímulo económico de 1,650 dólares. Vamos a la computadora para que vean todos estos detalles que son muy importantes. Y si ustedes conocen a alguien en el estado de Michigan o un familiar o un amigo, compártanles este video para que se den cuenta de que ayuda viene en camino. Y amigos, si les ha gustado el video hasta este punto, dejen un grande like. La verdad, eso nos ayuda muchísimo. Bueno, vamos a la computadora para que vean estos detalles. Bueno amigos, perdón, no son 435 millones, son 465 millones como pueden mirar aquí en la pantalla en el estado de Michigan. Ellos acaban de aprobar estos fondos el día de ayer, 18 de diciembre, pero déjalo más brevemente, les presento qué es lo que va a venir incluyendo. Porque la verdad son muy buenas ayudas que vienen en camino si ustedes viven en este estado. Aquí pueden mirar brevemente, ¿verdad? La factura incluye 220 millones para extender, no expandir los beneficios de desempleo hasta marzo. Incluye 100 millones en pago por peligrosidad para los trabajadores de primera línea que ayudan a combatir el coronavirus. Eso es extender un aumento de 2 dólares por hora ofrecido a principios de este año hasta fines de febrero. Entonces, básicamente son todas aquellas personas que son trabajadores esenciales, ¿verdad? 2 dólares por hora se les va a aumentar a su salario. 79.1 millones para la administración y distribución de la vacuna de coronavirus. 63.5 millones para un programa de subvenciones de supervivencia para pequeñas empresas. Y esto, amigos, es lo importante aquí. Si usted vive en este estado, van a ofrecer 45 millones de dólares en ayuda directa para personas que perdieron su trabajo o fueron suspendidas debido a la pandemia. Los residentes elegibles de Michigan pueden recibir hasta 1,650 dólares a través de este fondo, que la verdad es una ayuda grande, ¿verdad? En este momento. También incluye 22.5 millones para pruebas en comunidades vulnerables, como hogares de ancianos u otras instalaciones de atención a largo plazo. Y también incluye 3.5 millones para las salas de conciertos locales. Miren, amigo, el estado de Michigan también ya se agregó a esta lista de muchos estados aquí en Estados Unidos que tomaron esto a sus propias manos, ya que el gobierno, como sabemos, no llega a ningún lado. Por eso, cada estado está tratando de ayudar a las personas, bueno, de sus estados. Michigan es el último estado que se agregó a la lista y la verdad va a mandar muy buenas ayudas. Por último, les quiero presentar qué es lo que está ocurriendo con la vacuna y el coronavirus aquí en Estados Unidos. En este momento, amigos, lamentablemente ya hemos pasado más de 308 mil personas que han fallecido por el coronavirus desde que nos llegó esta pandemia, desde marzo aquí en Estados Unidos. En este momento, un promedio más de 220 mil personas están dando positivo por el coronavirus y se los he mencionado es porque las personas en este momento obviamente ya no les importa, ¿verdad? Nada. Las personas ya no están tomando las precauciones como las tomábamos antes. En este momento, a las personas ya no les importa nada, ¿verdad? Pero en este momento, la FDA aprueba la segunda vacuna del COVID para uso de emergencia, ya que autoriza la distribución. Y Trump mandó felicitaciones que la vacuna de Moderna ya está disponible. Como sabemos, esta es la segunda compañía que ya dio la luz verde, ¿verdad? Para la vacuna. Como sabemos, la primera compañía fue Pfizer. En este momento, ya Moderna se agregó la lista para tratar de mandar la vacuna lo más antes posible. Y en este momento, amigos, Nancy Pelosi, Mitch McConnell, ya se tomaron la vacuna el día de ayer. Y también el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en un en vivo que hizo el día de ayer, también se la tomó para que todas las personas en Estados Unidos se la, bueno, vieran que ya se tomó la vacuna. Por otra parte, este lunes, el presidente proyectado de los Estados Unidos, Joe Biden, el demócrata, se va a tomar la vacuna este lunes y va a ser en vivo. Nomás para que ustedes sepan, si les interesa mirar ese en vivo, para que sepan que este lunes se va a tomar la vacuna Joe Biden. Pregunta para ustedes, ¿ustedes en este momento se tomarían esta vacuna? Díganme en los comentarios. Y nomás hablando sobre la vacuna, ya hay varios casos aquí en Estados Unidos donde hay varias personas en Alaska, creo que son dos en este momento que trabajan en los hospitales, dos muchachas trabajadoras en un hospital, se tomaron la vacuna de coronavirus y tuvieron reacciones alérgicas muy graves, ¿verdad? Obviamente, este, en este momento todo indica que son solamente dos personas, pero me imagino que es posible que haya más personas en un futuro, ya cuando las personas estén, bueno, tomándose esta vacuna. Yo por eso les pregunto si ustedes están dispuestos a tomársela en este momento. Y bueno amigos, es toda la información que les tengo por hoy. Si les ha gustado este video, lo único que les pido en este momento es que se suscriban, denle like y comparten el video en Facebook y todo eso. Y es más, si me quieren seguir en Facebook, el link lo voy a poner en la descripción para que me sigan porque también allá me mantengo muy activo. Y bueno, lo único que les pido en este momento es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.